La sintonía fina, como lo explicó la Presidenta de la Nación, coincide en que después de tener 8 años de crecimiento, donde duplicamos la riqueza industrial del 2003 al 2011, es necesario empezar a analizar la situación de cada uno de los sectores para poder seguir creciendo más y mejor y teniendo más empleo. Eso significa analizar las necesidades de cada uno en materia de financiamiento, en materia de reducción de costos que podrían surgir, por ejemplo, por ahorros en logística, en materia de necesidad de capacitación, no solamente para los operarios, sino también para los mismos empresarios, en materia de vinculación en grupos asociativos para quizás mostrar una oferta exportable conjunta mejor o unirse para generar ahorros y poder sustituir más importaciones. Es decir, empezar a ver caso por caso, empresa grande, empresa chica, en las distintas regiones del país y, bueno, en los problemas específicos de cada uno de ellas. En el 2003 había 80 parques industriales, cuando Néstor Kirchner empieza con esta tarea tremenda de sacar a la Argentina del infierno. Hoy hay 280 parques industriales, pero tenemos en registro, o sea, inicios de proyectos de parque en distintos estamentos de ejecución, otros 200 más. Es decir, una explosión. Y usted me preguntará por qué. Bueno, es que un parque industrial es el ámbito natural para que tanto la pequeña o la gran empresa pueda realizar su actividad generando una industria más competitiva, en áreas donde la logística, el medio ambiente, la seguridad, el no perjuicio a los vecinos, da un ambiente industrial para poder producir más en mejores condiciones y eso se traduce en mejores precios para todos. Este año las perspectivas del crecimiento industrial son de alrededor del 6 al 7%. Creo que va a ser un año donde sectores quizás no tan tradicionales en el crecimiento industrial vamos a poner un enorme empuje como el sector de la maquinaria agrícola, como el sector del agropartismo, como el sector de las autopartes y también en aquellos vinculados a las transformaciones de plástico, a la generación de productos químicos. Creo que esta sintonía fina nos va a ayudar a poder encontrar crecimiento que quizás estaba un tanto postergado en pequeñas y medianas empresas y también en grandes empresas que van a empezar a diversificar su oferta.